Así, de cubierta. No sé qué rollo, no sé qué tiene esto, pero me encanta. Estoy impactada profundamente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a probar unas bases mate de Shein, que son súper económicas, tienen muchísimos tonos, y vamos a empezar con este video. Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, que no se te olvide, por favor, suscribirte a mi canal y darle like a este video. Ve cómo se ve mi cara antes. Hoy me salió este porque, period. Lo primero que tenemos para estrenar, las bases. Así es el empaque. La verdad está muy, muy fresón. Así nada más de sentirlo, me podría confundir con cualquier marca de alta gama. Vamos a hacer swatches de cómo se vería en mi piel. Los tonos Cashew. ¡Ay, visto! Viene con una fundita y el empaque, como es la base, es mate igual. ¿Cuánta producción? O sea, esta base cuesta $9, más o menos $200 y algo pesos. Y tiene toda la producción Televisa San Ángel. Y el último tono, Golden, que estimo yo que va a ser mi tono. El empaque me gustó muchísimo porque se siente elegante, pesado, no se ve barato. El tono Golden. Lo voy a poner en mi cuello también porque me gusta probar las bases en el cuello. El tono Kaki. Que me salte hasta Kaki porque si te fijas en los tonos... De Golden tenía tres tonos rosas y yo no soy subtono rosa, yo soy subtono amarillo. Y este último es el tono Cashew. ¿Con cuál crees que me voy a quedar? Entonces voy a poner una gotita del que está hasta acá atrás y una gotita de Golden para que más o menos sepamos mi tono. La verdad se siente ligera y lo más padre es que tienen 30 tonos. 30 tonos significa muchísima inclusividad. Desde el tono más claro hasta el tono más oscuro. Me voy a hacer mitad de la cara. Un pump de Golden con muy poquito de Cashew porque Cashew se me hace muy moreno. Y lo mezclo. Esto es lo padre, que puedes ajustar tu tono a tu gusto, aunque tienen mucha variedad. Y voy a empezar por este lado. No me voy a poner primer. Me voy a quedar así. Y quiero que veas. Esta cajita está muy moderna. Venía en el paquete de PR. Y dice Multi-Faced Makeup Sponge para Contour Stick, para Baking, porque ve la forma. Como que se ajusta muy bien a todo. Se difumina bien, ¿eh? Y creo que es mi tono perfectísimo. A tapar ese granito, la manchita de la nariz, el bigotín. Sí se ve bonita, ¿eh? Y la esponja también está cómoda. O sea, me gusta que las otras tengan una esquinita para poder llegar como a zonas. Pero esta se puede acomodar, por ejemplo, tipo en esta zona muy bien. Y con una capita súper, súper ligera. Ve cómo se ve mi cara. Sin base. Con base. Ahora vamos a cubrir el otro lado. Y se dispersa súper fácil la base. No es como de esas que se quedan ahí pegadas en una zona. Pegadas en parches. Vamos a hacer también weirds esto. O sea, vamos a ver cómo se comporta durante el día. Otra cosa que está muy padre es que se siente ligera y respirable. O sea, no se siente como que traigo un kilo ahí de base horrible, no. Bueno, a mí no me gustan esas bases así todas pesadas que se siente horrible. Sí cambio de esponja a brocha. Que esta zona como que delicada. Ve él después. Me gustó un montón, ¿eh? Sí se ve lo mate, pero no lo veo parchoso. O tampoco siento la piel como acartonada. No siento como que traigo mucha base. Estoy colocando un poquito de más base para probar el punto de que es construible. Que al inicio la cobertura es ligera, pero la puedes construir a tu gusto. Este acabado por 200 pesos más o menos. Está buenísimo. Además, no tapa los poros esta base. Tiene CBD oil, que es algo que me llama mucho la atención. Puedo ver que es muy ligera, con cobertura, pero con cobertura construible. O sea, si le pones poquito se va a ver poquito cubierto, pero bien. No como pastosa, ni grasosa, ni pesada. O sea, yo me siento súper, súper, súper cómoda. Que sea así de construible está muy padre porque lo puedes hacer como que a tu gusto. Ya sea de uso para mañana o de uso para un look más de noche. Vamos a esperarnos un ratito para ver cómo se comporta esto. Mientras, me voy a poner un delineador que venía en mi cajita. Este es el empaque. Dice Expert Dual Eyeliner en el tono black. Se ve así. Tiene dos lados. Este que es como para delinearte por adentro del ojo. Y este otro que es mi favorito, que es el líquido. Y vamos a ver cómo puedo hacer mi súper delineado. Está muy oscuro. Está mejor que el otro delineador que yo había probado de esta marca. Me gustó mucho. Además, la intensidad es buenísima. Me voy a enchinar las pestañas a ver si aguanta. Porque ya ves que a veces se vienen con el enchinado. Ok. Yo sigo en fan número uno de la base. Y por ejemplo, ahora sí puedes con este lado delinear acá adentro para que no se nos vea lo color carnita. ¡Ay, Dios! Pigmenta súper fuerte. Pues no soy zurda, pero... Shock. Y lo voy a deslizar por acá adentro. Me gustó mucho el delineador. Ahora, este rimel yo ya tenía mucho tiempo queriéndolo probar. Este es el She Glam Only One Volume and Length Mascara. El empaque está muy coqueto. ¡Ay! Se siente como de otra marca, como que más fresón. Y tiene dos lados. Este que es para darle longitud, que es un cepillito de cerdas como que más flexible y con forma de cuchara. Y este es en forma como de 8. Que esto permite dar volumen. Así es de que primero yo volumen. Ok. No sale y no llena con tanto volumen las pestañas. Las está dejando súper, súper lindas. Me gustó, ¿eh? Ah, bueno, sería más enseñarles qué hace este lado solo y después ya los junto. El lado alargador es como de una cucharita. Ahí te va. Ahí casi me saco un ojo. ¡Wow! Ay, me quiere chillar el ojo. Se ven hiper largas, ¿no? ¿Qué opino yo? Estoy impactada y feliz. Por el lado de longitud, acá en este ojo. ¡Uy, está padrísimo este rimel! Yo soy súper piqui para los rimeles. Y este me lo está dejando bien chida. Pero vamos a ver cómo se comportan al rato, ¿verdad? Porque mis pestañas son súper rebeldes. ¡Vamos! No sé qué rollo. No sé qué tiene esto, pero me encanta. Estoy impactada profundamente. Ahora tengo este producto que es el Shiglam Take a Hint Lip Tint. Que es en el tono cheeky. La verdad este tono es un tono muy rosa. Ahora, el empaque me gusta. Es como mate. Se siente chido. Y el tono es así. Como transparentoso. Y si yo me lo pongo como tinta. Se ve así. O sea, se ve lindo, pero no es tanto mi estilo. Yo preferiría ponerme un labial como rojo o algo así. Voy a intentar usarlo de blush. Yo sé que esto no es como que para lo que está creado. Así que vamos a intentarlo. A ver cómo se ve. Y esperando que no se levante la base. Ok, ya me dio un aspecto un poco más luminoso. Creo que lo voy a poner en mi mano. Y ya de aquí lo levanto para acá para que no quede parchosito. A mí me gusta darle otro propósito a mis productos. Si es que no me gusta como son. Por ejemplo, este no me gustó tanto el labial. Entonces le estoy dando otro propósito. Más como blush. Me voy a poner un labial rojo. Y en un ratito más volveré. No me voy a poner polvo para probar su longevidad. Y su poder matificante. Ah, ya entendí. La esponja sí tiene un piquito para que le gires y sí entra. La tinta como si se quedó en este cachete como más marcada donde lo empecé a poner. Tarán, ¿qué opinas de este look? A mí me encanta. Vamos a ver cómo se comporta la base. Todo. Me gustó muchísimo el rímel. ¡Wow! El delineador este estuvo 100 mil veces mejor que el otro. Y el labial parece mate, pero no. Tiene como un poquito de brillo. Y está cómodo. No es de esos secantes, secantes. Ya, súper. Sí es transferible. Así es de que aguas. Y nos vemos en un rato. Así es como se ve la base seis horas después. Ya estoy más luminosa. No puedo enseñarla ahora tanto. Dice las 12, pero como estoy volgando no se nota. Pero son las 12. Así es como se ve. Aquí, como me rasqué poquito, sí se me descarapeló un poco. Pero no traigo nada de polvo en toda la cara. Esta parte que la tengo un poco luminosa creo que es por el blush. Y también porque sudo más ahí. Pero, por ejemplo, mi frente. Que aquí a mí me suda horrores. Aquí me suda horrores. Y no tengo nada de grasita. Sobre todo estas zonas sí las tengo brillosas. Pero no me puse nada de polvo. Entonces creo que esta base está muy padre para pieles grasas, mixtas y así un poquito más oleosas. Me gustó mucho. Me impactó mucho. Que es ligera con su cobertura. Que me duró mucho y no tengo parches de resequedad así. Nada más aquí en la nariz poquito. Sí fue mate durante prácticamente todo el día. Ahorita se ve un poco más luminosa porque no me puse polvo. Si acaso yo sí me pondría polvo en esta zona para dejarme mate. Pero de ahí en más me gusta mucho porque se ve como piel. No se vea de que súper acartonada ni nada. Este acabado para mí está ideal y la voy a seguir usando. Si yo me retocara esta área que no retoqué nada en todo el día y no me puse nada de polvo. Absolutamente mate. Entonces yo creo que si eres súper grasita desde el inicio sellaría sobre todo donde más te brilla. A mí sería eso y tal vez un poquito aquí en la nariz. Están muy bien controlados mis aceites. Y por $200 pesos, wow. ¿Tú qué opinas? Yo la verdad súper le doy la chance. Me gustó mucho. Se ve un poquito parchoso el blush pero creo que es más por la tinta, no tanto la base. Y aquí sigue cubierto mi granito. Es súper versátil. La puedes usar de día, la puedes usar de noche. Si tuvieses que salir de tu casa y no te quieres poner polvo, te quedas mate por un rato. Ya que tienes brillo, nada más te pones el polvo como lo acabo de hacer yo. Y ya quedas muy mate. Y en esta partecita a mí sí me gusta que se vea la piel luminosa y la piel jugosa, sana, linda. Y para ver la cobertura, chécate, me hice una carita feliz. Voy a ponerle la base y la estoy cubriendo. Y no se ve más. Así de cubierta. Difuminaría yo porque no me la pondría así obvio. Pero pues puedes fijarte que se sigue sin ver el delineador negro. Y también para que veas, esa prueba de agua. Ahí sigue. Las gotitas como que se desprenden, se quedan ahí sueltitas. No se está como que derritiendo. ¡Impresionante! Otra cosa, el delineado. Ahí sigue firme. Firme, firme, firme después de todo el día. Y la pestaña. ¡Qué impacto! El labial la neta no me gustó tanto. Tiene brillitos. Y sí se me corrió. Comí y se me corrió. Pero la pestaña, wow, está irreal. Ve lo largas que se me ven. Yo estoy volada, soñada. No sé si tenga algo en la pestaña porque traigo los ojos súper rojos. O no sé si es porque estaba viendo la tele. Pero traigo los ojos bien rojos. No sé si sea algo del rímel o sea solo casualidad. Para mí el top número uno es la base. Después el rímel. Después el delineador. Y lo que menos me gustó fue la tintita. El día de hoy me puse esta base. Y ya pasaron las seis horas. Y ve cómo se ve. Hoy sí puse polvo aquí. Me gustó muchísimo. Me veo mate de cerca en las zonas que quiero verme mate. Y luminosa en las zonas que quiero verme luminosa. Puedo hacerla ligera o más cargadita. O sea, es construible. A mí me encantó. De cerca. Pues cuéntame tú qué te gustaría probar en los comentarios de acá abajo. Yo la verdad me sorprendí bastante por todo. Y lo voy a seguir usando. Si quieres que pruebe algo más, cuéntamelo en los comentarios. Y esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, please, que no se te olvide de darle like. Suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Y nos vemos pronto en otro video. Bye. Chau.